Estos apartamentos, modernos y elegantes, están muy bien situados en la Plaza de la Puerta del Sol, en el corazón del Centro Histórico de Madrid. La Plaza Mayor y la Gran Vía se encuentran a 5 minutos a pie. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, uno o dos dormitorios, zona de estar con sofá, televisión vía satélite, baño privado con artículos de aseo gratuitos y cocina con microondas, horno, vitrocerámica y cafetera. Además, todos incluyen conexión wifi gratuita y algunos disponen de balcón con vistas a la plaza. Hay muchas tiendas, bares y restaurantes en los alrededores. Además, los apartamentos en sol se encuentran a 20 minutos a pie de algunos de los lugares de interés turístico principales, como los museos de El Prado y Reina Sofía. El establecimiento se halla a 20 metros de la estación de metro de Puerta del Sol y a 500 metros de las de Ópera y Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias.